En septiembre se crearon 136 mil empleos en los Estados Unidos, una cifra débil según los analistas, pero la baja desocupación total sigue en números récords. Se redujo al 3.5%. Si varios expertos afirman que estamos acercándonos a una recesión, ¿por qué las cifras de desempleo se mantienen sin grandes variaciones? Lo discutimos. Y para ello hemos invitado a Carlos Ofilis, presidente de Información y socio fundador de Glovista Investment LLC desde la ciudad de Miami. Carlos, buenas noches, gusto de saludarte. Hay señales de una posible recesión. La inversión de las curvas de rendimiento de bonos en Estados Unidos es un presagio de ello. El recorte de tasas de la Fed, las preocupaciones de los mercados frente a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por supuesto, sus consecuencias. La caída de la economía alemana en el segundo trimestre, que es el corazón de la economía de la eurozona. Entonces, ¿por qué el mercado laboral se mantiene relativamente estable? Cuéntanos. Buenas noches, José Manuel. Gracias por la invitación. El mercado laboral norteamericano se mantiene estable, eso es cierto, y como bien indicaste, la tasa de paro, la tasa de desempleo, ha llegado a niveles casi mínimos de este ciclo. Sin embargo, queda muy claro cuando, básicamente, miramos debajo del bonete, si se quiere, es decir, miramos a los componentes, a los diferentes indicadores dentro del informe del mercado laboral, que definitivamente hay una desaceleración en el mercado laboral. ¿Cómo se vislumbra eso? Se vislumbra a través de una desaceleración en la tasa de crecimiento interanual de los salarios. Hemos visto en los últimos dos meses una desaceleración en la tasa de crecimiento de los salarios. En segundo orden, cuando también se tabula la tasa de crecimiento interanual de las ganancias laborales, de ingreso laboral a frecuencia semanal, hemos visto una desaceleración de un nivel de cerca de 4% hace tres meses, tasa de crecimiento interanual de los ingresos de los hogares norteamericanos, a frecuencia semanal, a cerca de 2,5%. O sea que estamos viendo que, a pesar que la tasa de desempleo ha llegado, con el informe que fue divulgado el día de hoy, a niveles mínimos, estamos viendo indicadores muy fidedignos que hay una desaceleración en el mercado laboral. Y eso lleva a una desaceleración futura en el consumo. Sí, el consumo se va a desacelerar. Ciertamente. Ahora, claro, los empleos que más han caído justamente son en el sector de manufacturas y retail, comercio minorista. ¿Cuán preocupante es esta señal a partir de los meses que... venideros, digamos? ¿Qué tan... perdón? Te decía, ¿qué tan preocupante son estos datos? El hecho de que, digamos, los empleos en el retail estén flaqueando, los empleos también en el mercado de manufacturas también no les está yendo bien, han experimentado cifras bastante bajas. ¿Qué tan preocupante son estas señales de cara a los futuros datos? Claro. Lo que queda claro, José Manuel, es no tanto la desaceleración en el ingreso laboral, en los salarios, en la tasa de crecimiento de los salarios, no ha estado limitada al sector de retail, de venta al detalle, y otros sectores como el manufacturero, el cual ya lleva tiempo en contracción. Como bien señalabas, la economía alemana prácticamente está en una recesión, dos trimestres de contracción, y hemos visto una desaceleración bastante generalizada del mercado laboral americano. Eso lo que significa es que en los próximos meses vamos a ver, porque ese es el ritmo histórico, que una vez el ingreso laboral se desacelera, eso lleva a una desaceleración del consumo privado. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto un cierto repunte de los niveles de producción. Pero la realidad es que la economía norteamericana, la anatomía del ciclo económico, básicamente se explica a través del ciclo de las ganancias corporativas. Las ganancias corporativas se han estado desacelerando en Estados Unidos. Y por lo general, eso viene por delante, y luego le sigue una desaceleración en el ingreso laboral, que lo estamos viendo ya, y ya posteriormente, en los próximos meses, veremos una desaceleración en el consumo privado. Llevará a una recesión, no es nuestra opinión. Llevará a una desaceleración, la economía seguirá creciendo, pero a niveles más bajos, evidentemente. Y la gran interrogante es el riesgo geopolítico, y obviamente el futuro que nos depara va a estar determinado, definido en función de las negociaciones entre China y Estados Unidos.